Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah, si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah, no te vayas en sentimiento, no me arreglas cuando estamos en ese, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, no me arreglas cuando estamos en ese, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, yo quiero, ¿tú quieres? yo quiero, ¿tú quieres? Yo quiero, ¿tú quieres? Chau, 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 chau